Un delicioso pote asturiano. Está oliendo rico. Una riquísima tarta de ortigueira. En nuestro país se preservan recetas populares que siguen delitándonos como el primer día. Está para chuparse los dedos. Acompáñanos a descubrir los sabores de los platos más tradicionales. Huevos caseros, camperos. Tesoros de nuestra gastronomía que se disfrutan al calor de la lumbre. Vuelven los fogones tradicionales. En Canal Cocina, la comida nos une. ¡Gracias!